Hola chicos que tal, bueno bienvenidos a un nuevo video para el canal Si en esta oportunidad acabamos de llegar a Legendaria 3 Esa ansiada PC en la cual me encontraba ya por dos o tres semanas tratando de conseguir Si, porque no podía pasar de clase mundial 1 Pero ya el día de ayer por fin llegué a Legendaria 3 que fue absolutamente genial nuevamente Y bueno, nos acaban de dar esos tan preciados premios para poder ir mejorando nuestro equipo En este caso yo ya abrí directamente ese sobre que contenía Legendaria 3 Y bueno, vamos a ver directamente lo que para poder canjear Que en este caso yo tengo al jugador de David Luis Si, ahí están las cinco fichas de Legendaria 3 Si chicos, yo ya tenía cinco de clase mundial 1 Vale, así que ponemos directamente esas cinco fichas Pero faltan dos, si, faltan dos fichas más para poder canjear al David Luis de 95 Pasar de media 94 a media 95 y que nuestro equipo vaya mejorando Ya, porque actualmente tengo un general de 97 y tengo un David Luis de 97 también Ya, con mejorado directamente Así que vamos a sacar un momentito ese David Luis Ponemos un rato a Otamendi para que subla su posición por unos segundos Y a ver, nos vamos directamente a lo que es planes Hacemos directamente, lo colocamos ese David Luis, perfecto Pero faltan esas dos fichas Bueno, no sé si algunos recordarán que hubo dos ocasiones en la cual FIFA Nos llegó a dar dos fichas Con 500 FIFA Points cada una Esas fichas, no sé si algunos sabrán y son las de campeón Si chicos, esas fichas de campeón las he guardado totalmente Ya, esperando que en algún momento las pueda usar Aquí están estas dos fichas de campeón Que nos dio FIFA por los problemas que estaban teniendo en los ataques enfrentados Así que con esas dos fichas Ya tengo directamente para poder sacar a este David Luis Y próximamente lo voy a mejorar a este David Luis a media 96 En la cual yo ya me encuentro en su arena Sí, así que ya me encuentro acá Así que solamente es cuestión de semanas para poder conseguir este jugador Así que lo canjeamos directamente Ponemos recoger Pedimos la recompensa Y ahí nos va a salir este jugador De David Luis media 95 Hermoso Sí, la ventaja de este jugador que tiene Que son dar los atributos a todo lo que es Brasil Ya, así que vamos a ver directamente Si es que, obviamente que va a subir un punto Pero vamos a ver si es que mejora un poquito más Actualizamos el equipo Ya está actualizado Nos vamos a ir directamente a mi equipo Sigue con el general 97 Sí, porque no es fácil subir Própicamente a 98, 99 Pero ahí está, perfecto David Luis media 98 Bueno, con un cosciente y media 96 Y un ramo de 97 Ya, que David Luis se convierte en el mejor defensa En la cual yo tengo actualmente Ya, paso a mostrar mi equipo En el medio campo tengo un Robben Tengo un Cross Tengo un Thiago Un Brahim Y en la delantera Tengo un Hazard Un Juntelar Y un Dimarillo Vale A ver, no sé si Cambiando este Dani Ceballos Quizás pueda mejorar un poco más Vamos a cambiar este Dani Ceballos Por este terminante ¿Sí? Grilly Chick Perfecto La defensa es la que va a subir Eso es obvio Y ahí está Bueno, Ramo Ramos y Koscielny Llegan a subir 98, 97 Y los demás se mantienen Sin ningún problema Perfecto Vamos a ver directamente Si es que eso nos ayuda En las tácticas Tengo una táctica De media 97 Otra Esta táctica no la uso Me confundo mucho Ya, desaparece una táctica De media 96 Así que no me conviene Cambiar a Este jugador Si pongo Llega a media 92 Perfecto Y ahora sí Tengo ya más tácticas De media 97 Perfecto Tengo hasta 3 Tengo una Esta no la uso Esta no la uso Pero igual media 97 Tres tácticas Cuatro Perfecto Ya Eso es muy bueno Chicos Así que Tienen que Tienen que ir viendo eso No solamente El consejo que yo les doy Es que no se dejen guiar Tanto directamente Por un jugador Que no vayan Que no Que en realidad No forma parte De su once titular Que es el principal Si Lo que se tienen que dar cuenta Ustedes Es que Algunos jugadores Te pueden servir Para otras tácticas En este caso Con la nueva actualización Que ha salido Te salen El rango de tácticas Desde tu mejor táctica Hasta la peor Ya En este caso Eso es lo que tienen que ver Chicos Tienen que formar el equipo Si por A o B Su táctica principal Que la mía Viene a ser esta La 3421 Es contrarrestada Totalmente Tienen que ir buscando Otras opciones Ya En este caso Esta no la uso Si Porque No 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 me gusta usarla Ya Pero en realidad Uso esta Por eso estaba en media 96 Y esta también Sin ningún problema Entonces Tienen que ir viendo Ese tipo de cosas Chicos Para que Para que no les contrarreste Y su general No baje Ya Porque Fácil podría usar esta también La del 343 Pero sin embargo Puedo usar otras dos tácticas Y así me llegan a contrarrestar Pues Estas cuatro Definitivamente Ni modo Tendría que usar esta Pero hasta que no pase eso Entonces puedo usar Como segunda táctica Esta Y como tercera Esta también La del 4321 Si chicos Bueno Próximamente Ya en el próximo video Vamos a Vamos a ver Que es lo que Que es lo que se puede hacer Si Como ustedes sabrán Ha salido directamente El juego El juego de programa antiguo Han salido tres jugadorazos Que en este caso Viene a ser un Morata Ya Morata De la edad del fútbol Salió un Clasen Del año nuevo lunar Y este jugador Tan ansiado Que Que creo que la mayoría O prácticamente todos Quieren tener en su equipo Un Dybala Si Enmascarado De media 95 Chicos O sea Este jugador Ya Tener un jugador De media 95 Es alucinante Ya Y más aún Si Te lo están poniendo No tan complicado Ya Porque jugadores De media 95 94 Pasan El millón O Casi El millón O que se yo Y un delantero Media 95 No es fácil Pues chicos Ya Entonces Solamente necesitas 100 fichas De talento Y 25 Fichas De Pasado De carnavola En la Para poder sacar A este Dybala De media 95 Ya Si así que Creo que No está tan complicado Además Próximamente Yo ya Lo voy a sacar Me falta Muy poquito Ya Y Solamente me faltan 14 Fichas Nada más De carnavola Y con eso ya tengo Este Dybala En el próximo vídeo Que voy a estar subiendo Ya lo voy a tener Definitivamente Si No sé cómo Pero lo voy a tener Ya Bueno chicos Eso sería todo Hasta un próximo vídeo Cuídense Y a los nuevos Suscríbanse Y revienten el botón De me gusta Y compartanlo Con todos sus amigos Bueno Eso sería todo Hasta luego